Música Como entrenador del conjunto millonario Allí va el campeón de la Argentina Pisculici, un desvío en Funesmar ¡Gol! ¡Teo! ¡Gol! 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 ¡River! Teófilo Gutiérrez En su segunda intervención seria de la noche Apareció Teófilo Todos fueron con Funesmori Un leve endive de fío Lindo pase de Teo para Mora Corre Mora, lleva Rodrigo por arriba Va a ser un golazo de Mora Monetti le alcanzó a manetear Monetti le alcanzó al cachetear al córner Era un gol bárbaro por un pase genial de Teo Por una gran definición de Rodrigo Mora Y este cachetazo de Monetti Le da vida a Gimnasia y tiro de esquina para River Muy bien Teo Teo tiene que estar en la cancha por este peso específico que tiene Y resolvió bien Mora En un gimnasio de Conce Centro cerradito Buscamos a Vegetti El upside ¡Gol! 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 ¡Del Lobo de Gimnasia de Vegetti! En el final del partido Cuando restaban apenas segundo nomás Minuto y medio Vegetti El exatacante de Villa San Carlos De goleador De goleador No va a segunda jugada Le empujó Nada que hacer para Acciarini Ahora empata Globo Ahora empata Gimnasia Gimnasia 1 ¡Gol! 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 Gracias.